qué tal amigos cómo están amantes de la mecánica hoy pues continuamos con el armado de este motor scooter honda beat 100 ya le monté el pistón cilindro y la cabeza ahora voy a poner lo que es el árbol de levas y balancines aquí está por alguna razón no sé por qué no se grabó esa parte de donde colocó el pistón y el cilindro y parte de la cabeza no lo sé a lo mejor no le puse grabar pero aquí estamos aquí estamos vamos a armar esta parte d motor se acuerdan que les había comentado en un vídeo anterior de que iba iba a armarles el pistón con la cabeza cilindro que iba a cambiar el cilindro pues ya se lo cambié me sacaba humo a ver ahora qué tal con eso ya le cambié el sello también ya le cambié perdón el sello de retenedor de aceite del cártel derecho y le cambié también los sellos de las válvulas también para descartar esa parte el cilindro y el pistón con anillos los anillos son nuevos el pistón también rectifique el cilindro punto 50 y ahora pues me toca ponerlo yo lo pensaba poner en la montado ya en la scooter pero no se puede no se podía pues no se podía poner montar ahí desarmar toda esa parte y ponerle otra vez lo demás así que tuve que quitarle el motor y lo estoy haciendo por fuera ya estoy colocando la cabeza el árbol de levas a ver qué tal no sé ya no me acuerdo creo que si va y si no ahorita ahorita lo acomodamos bien como debe de ir unos golpecitos pues continuamos con este vídeo número 3 a ver qué tal me va pues aprendiendo otra vez aprendiendo aprendiendo más cosas buscando vídeos de youtube hay varios hay unos vídeos muy buenos de pero son de indonesia que encontré de este tipo de motos están muy buenos también también mecánica acmecánica tv pistón bikers también también de ahí seguido sus vídeos y también de ahí me voy orientando no creo que cambie mucho en la honda con la itálica nada más que pues yo no le sé mucho y así es que tengo que buscar vídeos aprendemos juntos a lo tú mismo vídeo tutorial les recuerdo amigos hay que suscribirse hay que darle like si les gustó déjenme un comentario este compartan suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que lleguen más vídeos tutoriales y subiendo más contenido más contenido de otras cositas que vamos a ir aprendiendo aquí mismo ahí está ya va quedando unos golpecitos unos golpecitos y listo ya casi casi queda pues yo me estoy llevando bastante tiempo en armar este motor ya que lo hago en las tardes en el transcurso del día no me da tiempo por asuntos de trabajo pero ya en las tardes si me dedico a hacer mis vídeos como este que estoy haciendo ahorita de lo del armado del motor no me quise aventar en armarlo desde completo ya que este motor viene en dos partes se divide en dos partes este motor por eso les comentaba del sello de retenedor de aceite como era lo más conveniente desarmar completamente el motor o sacarlos por ahí como yo lo hice ya que este tipo de motor tiene dos partes lado izquierdo y lado derecho una parte del lado derecho izquierdo perdón es donde va la transmisión la banda y todo eso y del lado derecho es donde va el magneto el estator pero en medio lleva una junta lleva tornillos aparte salen dos tornillos más para sujetar el cilindro y dos del otro lado lado izquierdo y lado derecho dos y dos lleva cuatro tornillos así que pues no me quise desarmarlo allá porque aparte de eso pues tenía que la junta luego se deshacen y no quise desarmarlo completamente aquí estaba miren creo que estas se aprietan una y una cruzadas como no tengo torque torque pues lo voy a hacer al llegue no encontré en el navegador las características de del torque de este tipo de motor para llevarlo igual a un taller mecánico que al menos que me apretaran esos tornillos pero pues no lo voy a hacer al llegue así como lo desarmé esta parte más o menos así lo voy a hacer igual para no complicarme tanto y pues igual igual aprendiendo más cositas ya ven que pues a veces sale caro llevarlo a un taller mecánico y nos ahorramos esa parte total si no enciende pues o sea ya ver como le hacemos colocando las cosas las herramientas las herramientas las refacciones las piezas en donde deben de ir en su lugar no creo que pase nada total si no enciende pues es por algo que no quedó muy bien por decir el tiempo gasolina chispa corriente algo así pero pues no creo que pase nada más grave que se quiebren algunas piezas o algo así no creo si lo hacemos correctamente bien y nos damos cuenta como se desarmó pues es mucho más fácil o igual si grabamos como desarmamos el motor pues también nos vamos yendo de ahí yo así es que le hago cuando siento que no me voy a acordar como van las piezas grabo una parte de donde voy desarmando ya cuando me toca armar aquí está miren como esta parte de la la estrella de la cadena del tiempo ven que esta parte de aquí tiene como rombo miren aquí está un piquito y del lado de aquí también del engrane este también tiene un piquito ahí se forma ese dibujo del tornillo perdón del rombo que está en el árbol de levas del lado del balancines así que pues ahí lo voy a colocar me compré un pequeño tripié este es pequeño pero al menos así ya no estoy batallando de que no puedo grabar que a veces le doy grabar y se me olvida o le plazo otro botón y no está grabando y yo ahí emocionado haciendo mis cosas ya cuando me doy cuenta no grabó nada como la parte donde les armé el cilindro coloqué el pistón y la parte de la cabeza esa parte no la grabó así que pues ya no quise no quise este desarmarlo pues ya que ya había colocado todo ya había apretado todo ya no quise desarmarlo para grabarles pues ya lo dejé así así que pues ya así quedó así que ahora voy a a terminar lo de armar ya les seguiré subiendo la otra parte del video no quiero hacerse los tan extenso se los quiero ir subiendo por partes para que la vayan entendiendo también ustedes los que quieren aprender los que quieren hacer sus cosas así como yo hazlo tú mismo les recuerdo amigos suscríbanse una vez más suscríbanse se los voy a agradecer bastante activen la campana de notificaciones para que vean más contenido denle like si les gustó comentenme también si no te les gustó alguna duda que tengan alguna recomendación ustedes que que saben de este tipo de motos de este tipo de scooter también comentenme los obliga de hacer bastante si me apoyan con su comentario y pues se los agradezco mil gracias por mirar este video mil gracias por seguir mi canal los saluda su amigo Chris Cruz y pues continuamos voy a colocar la cadena de tiempo lo voy a colocar como como estaba y en otro video también la voy a poner a tiempo con las galgas que tengo también para para calibrar que me conseguí unas también así como estaba anteriormente así lo voy a dejar igual a ver que que tal me funciona ya que esté armado en la en la scooter en la motoneta les recuerdo es una honda bit 100 2004 a ver que tal me queda ya una vez montado en su en su lugar en donde debe de ir y ponerle su aceite antes de echar a andar sobre todo ponerle su aceite ponerle gasolina revisar el carburador también también a ver que tal me funciona porque el carburador es nuevo el original que traía no le sirve y le puse uno nuevo de una itálica también vamos a ver esa parte como como es que me funciona así a ver que tal y se los voy a agradecer bastante con sus comentarios si me quieren apoyar comentenme los expertos dudas comentarios escríbame adiós se despide su amigo Chris Cruz me lo no me lo me lo